César y Sela Debo agradecer a todos los jóvenes que están participando de este evento hermoso sobre la América Latina. Eso nos hará crecer a ustedes, a su familia, a los demás hermanos de todos los países de esta América joven, esta América que espera el futuro en cada esquina. Gracias, muchas gracias, gracias, gracias a todos ustedes de parte del autor de la música de este himno, César y Sela de Argentina. César y Sela Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil, pesa mi Chile, cobre y mineral Subo desde el sur Subo desde el sur Hacia la entraña América y total Una raíz de la luz Una raíz de un grito destinado a crecer Ya está ya Toda la luz Toda la luz Toda la luz Amor Norigán Amor delivera tu esperanza Con un grito en la voz Gracias por ver el video. 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 Gracias.